Arriba, 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 arriba Oye, cuidado, se te sube, que cala, sabroso Eeeh El doctor muy en serio, yo de kilo ya estoy pasadito No me agrasa ni a su carne harina, ni más con los dinas que me hacen gordito No me agrasa ni a su carne harina, ni más con los dinas que me hacen gordito Porque el colesterol entre cientos, un toco casi me domina Y va colmo mi piel chaparrita, con amor me grita desde la cocina Y va colmo mi piel chaparrita, con amor me grita desde la cocina ¿Quieres que te quise un chicharrón, un pedazo de jamón, ofreceré el pollo pido? No, muy sabroso el chicharrón, tu pollo y tu jamón, pero ahora nada de sacar ¿Qué es lo que te pasa corazón? Siempre ha sido comelón, ya no te pones los moños No, muchas gracias, pero no, el doctor ya no hay de no, que me pague el cinturón Que se me sube el colesterol, mi mamacita, que se me sube el colesterol Mi chaparrita, que se me sube el colesterol Que se me sube el colesterol, mi paparrita Que se me sube el colesterol, que se me sube el colesterol Mi mamacita, que se me sube el colesterol ¡Ay! ¡Qué gordito estoy! ¡Colesterol! ¡Ja, ja! ¡Incomparables! Mi pico, doctor, voy a ser Y de kilo, ya estoy pasadito No más grasa, ni azúcar, ni harina Ni más colosina, se me hace gorrita No más grasa, ni azúcar, ni harina Ni más colosina, se me hace gorrita Mejor el colesterol y el presiento Que me tomo casi me domina Y pa' colmo mi piel chaparrita Con amor me grita desde la cocina Y pa' colmo mi piel chaparrita Con amor me grita desde la cocina Quieres que te quise chicharrón Con pedazo de jamón Con mi piel de pollo frito No, tu sabrosa chicharrón Tu pollito y tu jamón Pero ahora nada de eso Que es lo que te pasa, corazón Siempre ha sido comelón Y ahora te ponen los buenos No, muchas gracias, pero no Que el toto ya me aslenó Que me pases tú Que se me sube el colesterol, mi chiquita Que se me sube el colesterol Que se me sube el colesterol Mi chiquita Que se me sube el colesterol Que se me sube el colesterol Mi chiquita Que se me sube el colesterol Que se me sube hasta la presión Mi mamacita Que se me sube hasta la presión Ajá Presión Bueno Ya no, ya no, ya no, ya no Que se me sube el colesterol Mi chiquita Que se me sube el colesterol Que se me sube el colesterol Mi chiquita, me sube el colesterol Que se me sube, se me sube, se me sube, se me sube Me sube el colesterol Ok, continuamos con más música